...despierta América tres veces y queda perfecta. ¡Listo! Queda como nuevo. Ya estoy todavía sudando. Bueno, muchos de nosotros cuando éramos niños, incluso algunos, además no gritos, así como nosotros, para no decir bien, ¿cierto? Jugábamos y soñábamos siempre con aviones y helicópteros. Eso era clásico. Bueno, hay algo que sucedió en República Dominicana muy bonito y que vamos a compartir con ustedes. Se trata de un grupo de niños que pudieron pasar un día de sueños hecho realidad. Y precisamente para ver eso, cómo estuvo el asunto, vamos con Carmen Hernández. Ella nos preparó esta historia que sé que les va a encantar. Vamos a verla. En una actividad denominada 100 años, 100 niños, la aviación dominicana celebró su aniversario. Decidimos hacer algo que en Navidad moviera los corazones de todas las personas y del sector aeronáutico. Entonces, 100 años, 100 niños, pero ya estamos en 150 niños y a lo mejor alcancemos 300 niños. La cantidad de niños sordos, autistas, con síndrome de Down, VIH, SIDA, parálisis y con pronósticos terminales mostraron su alegría en un día programado para ellos. Están entusiasmadísimos, algunos con un poquito de temor, de miedo, pero con una ilusión increíble. Con sus caritas pintadas, los personajes de las caricaturas, seguidos de un show aéreo de aviones tucanos y luego los paracaidistas, les crearon un ambiente cargado de exaltación. Dando es como se recibe. El que yo le pueda dar a mi hijo, no solamente a mi hijo, sino el que podamos en conjunto darle este regalo a tantos niños, no hay manera de describirlo. Así, la aviación dominicana en su celebración permitió alzar el vuelo a unos 300 niños en condiciones muy especiales para luego aterrizar y concretar lo que sería su gran regalo de Navidad. Realmente fue una gran experiencia haber visto a mi hija montarse en un avión, ya que es un gusto que nadie se lo va a quitar porque ya ella se lo dio. ¿En todo el avión? ¿Mucho? Sí. Recorrer el territorio nacional en avión fue lo más emocionante. Este vuelo fue muy heavy y voy a ser piloto y quiero viajar por muchos países del mundo. Culminando con la llegada de Santa en Parapente, sin que faltaran los regalos, significó para estos niños una Navidad que recordarán por siempre. Qué linda historia la de Carmen. Definitivamente, Poncho, si uno quiere ser alegre en Navidad, es hacer sonreír a un niño, darle un regalo, y ellos en especial, que soñaban como nosotros con el helicóptero del avión y estaban en la pista, en la pista, y vieron eso muy de cerca y se llenaron de felicidad. Ay, mira, esa palabra es bonita, ¿eh? Hoy pega más que nunca. Hoy pega más que nunca aquí en Despierta América porque nos está acompañando felicidad a Veleira que ella... ...